tiktok, un tiktok verdad? si pero ahora quiero hacer un canal de youtube, wow 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 que pasa aquí? que pasa aquí? es el dilema de Kobi, que pasa aquí? ahora él es un tiktok muy conocido aquí en el país pero ahora quiero hacer youtube, un canal, hacelo, no hay problema, ahora ahora es la primera vez lo puedes hacer, puedes seguir los pasos de youtube, puedes seguir los pasos, escríbeme mi nombre Kobi Farkash ya lo tienes? a la youtube Kobi Farkash, tu nombre, ya tienes el canal de youtube? si ahora, ah ok, ya lo hiciste, ya? bueno que bueno, ya nuestro amigo tiene un tiktok y ahora tiene un canal de youtube así que a través de aquí, él vino aquí al parque libertad, siempre, y a través de los youtubers de aquí eres Juancito Vlog pues él ha crecido bastante, por favor que muchas vistas han tenido a este canal por tu parte, hagamos un parque libre ahora aquí es nuestro gran amigo Kobi, que ahora están conocidos, que han venido a la prensa, los canales de telecomunicación aquí han venido a verte, a conocerte, que opinas tú de eso Kobi? a mí me gusta mucho, mucho, mucho aquí ahora, qué pasa aquí? qué pasa aquí? qué pasa aquí en la Paga Libertad? vamos a ver a mi canal de youtube yo pregunto esta pregunta, vamos a ver a mi canal, tal vez hoy, tal vez mañana, yo suscribiré este video ok, ok, vamos a ponerlo ahí para que mucha gente se suscriba a tu canal, sí, ok? sí, sí, vamos a ver, vamos a ver ok, y cómo va tu tiktok? cuéntanos algo de tiktok, cómo va? mi tiktok voy a saber muy mucho porque en un mes y medio tengo más de 200 mil seguidores ah, ya tiene bastante, más de 200 mil seguidores, sí, un mes y medio tan solo un mes, él tiene más de 200 mil, es algo de admirarte, Kobi en tiktok, por eso la gente quiere saber más videos, hacer esto ahora, qué tipo de videos? si hemos visto en la playa, en tiktok, en la playa, en la playa en la playa, ¿dónde más has saldado? en todos los lugares, en la playa, en la ciudad, en el parque ya hiciste un video comiendo pupusa? sí, siempre comiendo pupusa, siempre, siempre ¿ya lo subiste a tiktok? sí, 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 qué bueno, excelente buenos amigos, así que suscríbase al canal de tiktok y al canal de youtube, ¿cómo se llama tu canal? Kobi Farcas, ¿tú inscribete? sí, 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 k-o-b-i-f-a-r-k-a-s-h ok, ahí lo vamos a escribir aquí, así va a aparecer tu canal sí, muchas, muchas gracias, y gracias Kobi, muchas gracias, muchas gracias bueno, aquí tenemos a tiktok Kobi, ahora ya tiene su canal así que sigamos compartiendo estos videos de Juancito Flow, aquí está la Plaza Libertad gracias amigos por ver este canal y apoyarnos, aquí pues estamos disfrutando de un rico sábado, disfrutando aquí con nuestros grandes bailarines, grandes artistas así que gracias amigos ¿qué pasa aquí? así dice él, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? no sé qué pasa aquí, vamos a ver a la video, ¿qué pasa aquí? en mi canal, ¿qué pasa aquí en el Parque Libertad? canal de Juancito Flow, diga Juancito Flow Juancito Flow Juancito Vlog eso, dígale, dígale ahí Juancito Vlog, es muy bueno vlog, me gusta esta persona mucho sí, 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 Otilio Gómez suscríbase también a Otilio Gómez Otilio Gómez Otilio Gómez Otilio es muy bueno persona, a mí es pintar muy bonito gracias, gracias Otilio Gómez Gómez Otilio Gómez Usted trabaja juntos en igual canal, diferente preparado, diferente pero amigos pero qué interesante que haya salido a tu canal vas a tener mucho éxito porque la gente te quiere gracias, gracias muchas gracias muchas gracias bonita la cámara, eh? sí, bonita tengo una ¿tú qué te gusta el video? como tú quieres hacer video con esta esta, el 25 o otra más? menos, menos, sí menos de 25? menos, sí, menos ¿cuánto menos? así está bien porque esta es la 25 tiene ¿qué es hacer? 25 o qué más? es la resolución sí, ¿resolution? bien ¿qué es tu video? 24, 25, 30 o qué? estamos viendo una cámara que él tiene excelente la cámara con la que él hace los videos de tiktok, miren no, esta para YouTube para YouTube, miren, aquí está excelente ahí está bien, ahí está bien ahí está bien ahí no está bien, aquí déjalo ¿está bien, 25? está bien aquí, excelente, excelente ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? dígalo, dígalo dígalo, dígalo ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿vas a bailar? andas a bailar con una chica ahí, miren para YouTube una bailarita, sería bueno por mí